Hola comunidad, desde hace alguna semana he estado subiendo videos sobre Android a mi canal de YouTube LibreBuy. Hoy les voy a mostrar cual es la aplicación que estoy usando para grabar dichos videos. Esta aplicación se llama ScreenCam. Para instalar ScreenCam abren el repositorio F-Droid, teclean ScreenCam y como pueden observar ya yo lo tengo instalado. Para instalarlo presionan sobre el nombre de la aplicación, en lugar del nombre, en lugar del botón Run le aparece el botón Install, presionan el botón Install. Después de un periodo breve de tiempo se le instala la aplicación y estará lista para usarse. Presionan sobre el botón Run y le va a aparecer esta pantalla con las configuraciones de la aplicación. Es una aplicación realmente sencilla en la que usted puede definir la resolución en la que desea grabar el video, los frames por segundos, el Big Ray, si desea grabar el audio y a donde lo va a salvar. Acá ve lo que ha ido grabando. Y para grabar presionan sobre el botón rojo. Simplemente presionan y comienza a grabar el video. O en este caso comienza a grabar la pantalla de su dispositivo Android. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que le haya gustado el video. Nos vemos próximamente.